50, 60, 70, 80, 90 o 60, no importa, no importa los años que juntas, felicidades. Ahora sí, mis amiguitos ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz y que cumplan muchos años, se los desea Cepichí. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! 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 ¡Suscríbete al canal!